¡Hola a todos! Sego Sorilla314 y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon X Apokalok. Está muy justo, dejamos el otro día, como sabéis, en el pasado episodio conseguimos por fin nuestra tercera medalla y además, no contentos con esto, también volvimos a desafiar a Corellia y conseguimos, aparte de su querido Lucario, que en realidad es un Anfaros, un Mega Anfaros, que la verdad está bastante interesante, también conseguimos la Mega Pulsera. La verdad que el episodio de antes de ayer, creo que fue, fue un episodio bastante movidito y bastante cargado de cositas, pero bueno, hoy tenemos que continuar, así que vamos a continuar para abajo. Sé que normalmente al principio de los episodios siempre tiro los dados para saber el apocalipsis que tendremos en el episodio de hoy, pero normalmente lo hago siempre en un centro Pokémon para así poder cambiar los Pokémon. Así que vamos a ir ahora al centro Pokémon y una vez que estemos en el centro Pokémon ya tiro los dados. No he ido al centro Pokémon fuera de cámara porque si no recuerdo mal, una vez que bajamos el torre, se viene, la torre, perdón, se vienen diálogos con Calm y con toda esta gentuza, así que pues obviamente quiero grabarlos. Así que por eso no he ido fuera de cámara al centro Pokémon. A ver. Vamos para abajo. Tío, el megalucario es la estatua, mola. Si, sinceramente, a pesar de que el meganfaros me ha gustado, si hubiésemos conseguido un megalucario no habría estado, la verdad, nada mal, pero bueno. Ah, no está... Tío, pues os juro que yo recordaba que aquí estaba Calm. ¿No está Calm aquí? ¿Y dónde está Calm entonces? ¿Por aquí arriba tal vez está Calm? No sé. Por cierto, esta casa es la que antes nos cerraba el montañero. Igual es porque aquí hay algo. Eh, quisiera... Oh, este es el de los... ¿No? Quisiera poder ver todos y cada uno de los movimientos que realizan los Pokémon. Ah, pues no. Entonces no sé por qué esta zona me la cortaba antes el montañero este señor de aquí. Vale, pues no está Calm por aquí. Yo recordaba que sí, pero no. Así que... Vale, pues ahora sí que estamos en el centro Pokémon. Vamos a abrir el PC. Para tener allá a la vista a todos nuestros Pokémon. Y vamos a tirar el lado para saber el apocalipsis que tendremos en el episodio de hoy. Así que, sin más dilación, generamos números. Dos. Sequía. Solo sobreviven los Pokémon de tipo fuego, eléctrico, tierra y roca. De hecho, este es el apocalipsis que os dije que si nos hubiese salido en el episodio de antes de ayer me habría reventado el bloque, el líder del gimnasio, porque sabéis que tenía todo Pokémon de tipo agua. Así que... Vale, no suene un este muy bueno, pero bueno. A ver, empezamos. Matthew sobrevive al episodio de hoy. Axel no sobrevive al episodio de hoy. Sí que lo hace Iván Jeje. O Gigi no lo hace. Escavalier no lo hace tampoco Lucas, efectivamente. Tampoco lo hacen, obviamente, ni nuestro querido Tibutaku, ni nuestro querido Kyu. Yo, tío, ya lo siento, Kyu, pero vamos, parece ser que solo apareces una vez cada milenio, tío. Frijolito. Tampoco, por desgracia. Melkin sí. Melkin 2 sí, porque eléctrico sí que sobreviven y todos los demás sí que nos sobreviven. Así que... Pues nada, vamos con todos. Porque no tengo más, así que obviamente tengo que ir con todos estos. Vale. Vale. Ahí está. Melkin 2 sí que es cierto que de momento no me está haciendo mucha gracia. Pero a ver si puedo enseñarle algo. O sea, quiero decir, no es un mal Pokémon, pero si pudiese aprender cosas sería mucho más interesante. Destello, sí, pero destello. Veneno X puede aprender. Hombre, pues veneno X. Veneno X igual está bien. No sé si es más físico. Me ha salido malo en ataque físico. Y tiene todo físico, ¿sabes? El rol de Melkin era... ¿Cuál era el rol de Melkin, tío? Creo que era el 1. El... El viajero solitario. Así que si quiero puedo quitarle espacio raro. Así que voy a quitar espacio raro. A ver, veneno X no va a ser un ataque muy bueno en Melkin. Pero mejor que espacio raro, la verdad es que ya es. Vale, pues nada. Nos vamos. Y... Nos vamos hacia dónde. Mírale, tío. Sabía yo que Calm aparecía en algún punto de la historia. Toma, para ti. M-O-03 Surf. Muchas gracias. A ver si puedo aprender Melkin. Con el M-O-Surf podrá... Sí, sí, sé para qué sirve. Al fin y al cabo es la mejor forma de hacerse esporte. Venga, hasta luego, ¿sabes? Viene aquí corriendo. Me da la esta y me dice, venga, hasta luego. ¿Puedes aprenderla tú, Melkin? Efectivamente. Vale, pues vamos a ponerle Surf. Y... ¿Nos vamos? Nos vamos, nos vamos. Hombre, pues... Pues pisotón. Es que pisotón ya verás tú lo que va a hacer con este Anfaros. Con un pisotón. Nos vamos a ir antes de continuar con la aventura. Lo siento, llevamos cinco minutos y no hemos hecho prácticamente nada. Sabéis que... No sé por qué este loque... El principio siempre es como súper lento. Y ya luego a mitad de camino nos enfocamos y hacemos más cosas. Vamos a ir aquí. Porque como sabéis, en esta ruta tenemos la posibilidad de capturar dos Pokémon. Porque nos salió el rol de pareja, pero nunca nos salía Pokémon capturables. Así que ahora que tenemos Surf, puede que nos salgan Pokémon distintos al Raijon y al otro que salían. A pesar de todo, Raijon, tipo Tierra Roca, en el Apocalipsis de hoy, sí que podríamos capturarlo. Así que... Eh... Trece... Una... Va, tengo de sobra. Tengo de sobra. Ahí está. Hacemos Surf. Venga. Tercer intento de primer Pokémon de ruta. No podemos capturarle, tío. Ahora sí que quería que me saliese el Raijord. Ahora sí que quería que me saliese el Raijord. Tipo... Agua. Fantasma. No podemos capturarlo. No podemos capturarlo. Mmm... Último intento, eh. Solo me ha quedado un intento. Vale, a ver. Vamos a ser inteligentes. Si pesco, me sale un Raijord. Un Raijord sí que puedo capturarlo. Así que... Ahí está. Que me salga Raijord, por favor. Que ahora sí que puedo capturarlo. Efectivamente. Vale. Primer Pokémon de ruta. Raijord, capturable. Primer Pokémon de esta pareja que vamos a formar aquí ahora de repente. A nivel 15 le reviento con cualquier cosa. Y con cualquier Pokémon. Así que vamos a confiar en, por favor, su buena fe y... Y que se capture fácil. Por favor. Una. Dos. Tres. Bravo. Bravo. Vale, os he quitado un momento del lado. Para buscar el mote que se va a llamar este Raijord. Vale. Y como ya hemos capturado el primer Pokémon de ruta, ahora tenemos que encontrar una pareja. Obviamente, el rol de pareja significa que tiene que salir un segundo Pokémon de ruta. Sí o también. Vale. No tenemos intentos indefinidos para buscar a esa pareja. Porque obviamente, si solo tengo cuatro intentos para buscar a la pareja y en los cuatro intentos no sale. ¿Qué pasa? ¿Que este Pokémon se queda solo? ¿Si ya tiene el rol de pareja? Pues obviamente no. Por eso, para la pareja tenemos intentos indefinidos. Aunque este Raijord ha salido a la tercera de cuatro intentos. Justito, justito. Vale. Se va a llamar Pablo. Pablo se va a llamar. Que comentó en el episodio 8. La verdad es que ya os comenté, tío, que últimamente sois muchos los nuevos que estáis comentando en estos vídeos. O sea, en esta serie de Pokémon X Apokaloc. Y de hecho, es por eso que voy un poquillo más tarde con los motes. Así que, jo, muchísimas gracias. Ya os lo comenté. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando a la serie. Vale. Y a ver, vamos a ver cuántos intentos necesitamos para que salga un Pokémon capturable y pareja de este Raijord. A ver. Si no, lo pongo en cámara rápida, eh. Remorite. Pokémon agua, tío. Si no, lo pongo en cámara rápida hasta que aparezca uno, eh. Tampoco voy a estar aquí perdiendo media hora de episodio. Vale. A ver, venga. Por favor, por favor, por favor, por favor. Joder. Vale, a ver. Solo salen Pokémon de tipo agua. Solo salen Pokémon de tipo agua. Así que, nada. ¿Qué vamos a hacer con el Pokémon que ya hemos capturado? Pues mira, como no tiene pareja, vamos a cambiarle su rol a viajero solitario. Es decir, como sabéis, el rol de pareja significa, por cierto, aquí hay un objeto, ya voy a cogerlo. El rol de pareja significa que esos dos Pokémon están siempre juntos. Solo se pueden intercambiar entre ellos en los combates y el rol de verdadero, o sea, de, perdón, de viajero solitario significa que no se puede intercambiar. De hecho, como sabéis, las parejas, si se muere un Pokémon de la pareja, el Pokémon sobreviviente pasa a ser viajero solitario. Así que ese Rayhor pasa directamente a ser viajero solitario, porque no sale un Pokémon capturable para su pareja. Y me parece un poco hacer trampas buscarlo en el próximo episodio, sabes, en el episodio de paso mañana, buscar su pareja. Me parece hacer un poco trampas, la verdad. Así que le ponemos el rol ese, que es un fastidio, la verdad, pero es que si no sale, no sale. Así que, vale. ¿Hola? Sí, vale, quería hablar con el señor, pero bueno, si me haces surf, pues surf. Ruta 12 ya hemos capturado, así que no cuenta. Si me sale el primer Pokémon de ruta, quería decir, venga, vamos a luchar contra ti, no vamos a saltarnos a todos. Me harté del ritmo fenéctrico de la ciudad y decidí emprender un viaje sin rumbo. Mochileo, Zac, Monferno. Ay, Monferno. Ay, cómo te quiero, Monferno. Qué pena me das, mi querido starter, tío. Mi starter, Sara. Pobrecillo. A ver, la verdad, recuerdo que tenía ataques de mierda. Ojalá. Hostia, pues este... Tío, de verdad, ¿por qué mi Monferno no tenía un maldito patadas alto? Pero no, tenía que tener ataques físicos de miércoles. En vez de tener... A ver, que tampoco es que sea, pero bueno, oye. No, de verdad, es que siempre me salen los Pokémon a mí mal, ¿sabes? Ahí está, gracias por el money. La verdad, me viene bastante bien para la siguiente ciudad comprarme ropa mona. ¡Uh, esto es el rancho esquido, efectivamente! ¿Puedo montarme? Hola, este está dormido. Igual le molesto, ¿no? Me encanta esto, mira, 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 mira. ¡Qué velocidad, por Dios! ¡Oh, oh! Me encanta. ¿Dónde estoy yendo? No sé. ¡Hala, hala, hala! Ah, pues mira, por un objeto. ¡Piedra vía! ¡Hostia, qué bien! Pero si tengo todas las piedras en mi inventario ya. Menos la piedra de agua, que es la que quería. ¡Toma, toma! ¡Uh, uh! ¡Qué velocidad, madre mía! Bueno, ya está. Solo tengo ya para... Tío, la velocidad que coge la cosa esta. Y la música que suena cada vez que vamos encima de él. ¡Cómo mola! Vale, por cierto, ¿no? ¿Por aquí? ¿Esto qué es? ¿Ruta nueva? No, esto sigue siendo ruta 12. O sea, esto es rancho, pero esto sigue siendo ruta 12. Así que esto, en principio, no es primer Pokémon de ruta. A pesar de eso, ha salido un maldita horda con dos legendarios. ¡Hostia! Que el Leo y Articuno. Joder, qué horda. Espera, tengo que hacer un corte. Estoy viendo, estoy viendo venir, estoy viendo venir esto. Ya verás. Estoy viendo venir a mi abuela. Espérate, espérate. Que voy a hacer un corte. Vale, perdonad por el corte. Es que son las 8 y cuarto de la noche. Hora de cenar en mi casa. Y ya me parecía raro. La verdad es que mi abuela todavía no se hubiese presentado a mi habitación a decirme algo. Y en cuanto he visto pasar, he dicho, voy a cortar ahora el episodio porque fijo que viene. Y me interrumpe la mitad y tampoco me apetece. Así que corto antes de que me corte ella. Pero bueno, vale. Vamos a continuar. Por ahí hay una señora. Y por aquí tenemos un objeto que como no tengo corte y no tengo pensado enseñarle corte a ninguno de los Pokémon que tengo ahora en el equipo. Porque la verdad no. Pues nada. Te voy a enseñar lo que somos capaces yo y los míos. Somos una piña. Espero que cuando digas los tuyos sea un Pokémon. Bueno, dos. Rozando el límite de Pokémon que admito en un combate. Porque más de tres se hace cansino el combate, la verdad. Y largo. Vale. Doblet. Mía, 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 mía. Uy. Tal luego. Nivel 27, nivel bajo, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que la líder estaba al 20... Hydreion. Hostia. Teniendo en cuenta que la líder estaba al 34 y estos después de la líder. Vale, tengo Baogelido, pero ¿qué más tengo por ahí? Nada. Oh, Garra Dragón. Pero está al 27 y Zenit está al 33. ¿Sabes? O sea... De hecho, Baogelido creo que es mejor. Tengo alguien... Ah, Frijolito, con rayo hielo. Pensaba que tenía alguien con rayo hielo y es eso, Frijolito. Pero claro, Frijolito no sobrevivía en el apocalipsis de hoy. Carga Dragón, evita el ataque. Uy. Crítico, ¿eh? Crítico, ¿eh? Sí, crítico, pero hostia, ¿eh? Carga Dragón no me debe de quitar mucho. Suficiente. Crítico. No somos más rápidos. El fallo es que no somos más rápidos. O sea, que había a Gigi, que no me acuerdo... Siempre me acuerdo del nombre Gigi. Pero hostia, ese Carga Dragón en Gigi estando al nivel 27 me da un poco de miedo. Super Potty va a ser que no, ¿eh? Hostia, el Hydration. Es que con Melkin no creo que le quite mucho. Ostras, el Hydration este, ¿eh? Enbajo. Gigadrenado. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cambiado! Hostia, el Carga Dragón ha hecho daño. Pero el Gigadrenado, ¿tú sabes lo que habría hecho? Espérate. Mega evolución. Ahí está. ¿Ahora que puedo? Buah. A tope. Por una mega evolución que tengo. Hostia, qué guapa, tío. ¡Ay, me de con ese pedazo! Blanquecino. Surf. Se va más rápido, obviamente. No le he quitado una mierda. Pero es que tú me dirás lo que le va a quitar Veneno X. ¡Oh, que aguda! Una mierda más grande. Pues nada. Vamos con Veneno X poco a poco. ¿Qué? ¿Qué evolución? Espérate, 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 espérate. ¿Qué al mega evolucional gana el tipo dragón? Y yo no lo sabía. Y yo no sabía que ganaba el tipo dragón. ¡Hostia, qué destrozo! ¡Qué destrozo el Hydration! Ojalá me toque un Hydration, eh. Ojalá me toque un Hydration en el bloque. ¡Ay, evita el ataque! Mordisco igual, mejor. Me da igual. Aguántalo. A verlo, aguántalo, aguántalo, aguántalo. Aunque me revientalo. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Aguántalo. ¡Adiós! ¡Hostia, el Hydration! ¡Con carga dragón! ¡Con Stap! ¡Madre mía, el Hydration! Zenjit sube al nivel 34. Dije que si subía de nivel y evolucionaba, ya no iba a cancelar la evolución. Así que, dejemos que evolucione él. Porque, a día de hoy ya, tener en el bloque un Eevee no renta. Así que ya va siendo hora que evoluciones, querido amigo. Y evoluciona a... ¡Umbreon! Que era mi segunda opción. La primera era... Silveón, pero... Pero difícil, lo tenemos un Silveón. Tío, os juro que... Es que el episodio de hoy... Pero es que tengo que hacer otro corte. Es que, de verdad, estar de vacaciones es un rollazo, tío. Porque es que empieza a venir familiares a casa. Y es que lo estoy viendo desde la ventana, les estoy viendo. Vale. He aprovechado el corte que he tenido que hacer para hacer algo productivo. Y he ido a curar. Así que... Podemos continuar. Tío, os juro que perdonad, de verdad. Perdonad la constancia de los cortes en el episodio. Pero es que... Es que es lo que hay, tío. Es que cuando hay familiares en casa, es lo que hay. Bueno, en casa no están. Lo que pasa es que vienen de visita. Ya ves tú. Una visita de dos minutos. ¿Qué? Nadie puede haber dividido la sombra... Joder. Tienes sombra trampa, el maldito Goliat. Pues nada, Goliat. Te mataré a ti... Eh... Go... Goat. Perdón, no, Goliat. Goat. Malditas sordas. Pues ya está. Ahora ya me dejarán huir, ¿no? Digo yo. Ya el de la sombra trampa no está. Bueno, bloqueo. El otro día soleado, el Star... Es que, madre mía, ¿eh? Qué variedad de Pokémon los que han salido en esta orla. Tío, el Serperior. Todavía me acuerdo cuando reviví el fósil. Leí... Seba Hiper y pensé que era un Serperior el maldito Pokémon que me iba a tocar. Y no. Fue un Seba Hiper. Aunque no ha salido tan malo. No puede huir. Vale, o sea... A pesar... De que me he quitado. Al... Al de la sombra trampa... No puedo huir. Pues nada. Es que al nivel 13, tío. Ya ves tú. O sea, una pérdida de tiempo completa. La de esta orla. O sea, me dirás tú. Es que las sordas, ¿para qué? ¿Para qué inventaron las sordas en Pokémon? O sea... ¿Inútiles? No sé. No sé. Seré yo. Seré yo la única que lo piense. Pero vamos. O sin útiles totales. Es una orla. Las sordas estas. Pues nada. Venga. El siguiente. Starly. Para ti también. Ala. Por Dios. Es que al nivel 13. Es que hasta me da pena, tío. Matarles. Starly. Ala. Ay, ha muerto. Venga. El siguiente en Tímpole. Y luego ya... Ah, el de la astadenaje. Hombre. Pues el que más daño me hace de momento es el astadenaje. La verdad. Del hipopotas. Que revienta un poquillo. Tecno-shock. Venga. Ala. El hipopotas también para afuera. Ahora vamos a... Es que tú me dirás que he perdido de tiempo la mierda esta de horda. Que no puedo ir. Joder. Si ya has matado el de la sombra trampa, que te dejen huir. Porque además no es... Joder. Encima me duerme. Encima me duerme. Gracias. Gracias. Encima me duerme. Pero que acabo de ir a curar. ¿Será posible? ¿Será posible que acabo de ir a curar? Vamos con nuestro querido Umbreon. Recién evolucionado. Ahí está. Joder. Pedazo de defensas, ¿no? No, no. Buen defensivo. Lo que voy diciendo es que... Bueno, he cortado rápido. Porque la verdad. Repito. Estaban empezando en mis primos. No quería que se oyesen la grabación a ellos gritando. Al final he decidido evolucionar. De a Umbreon y no a Silveon. Porque yo creo que... En conseguir... O sea, yo creía un Silveon. Pero yo creo que conseguir que este Eevee aprendiese un ataque tipo... Aprendiese un ataque tipo... De tipo Hada. Iba a ser bastante complicado. Así que... Y al nivel 30 y pico. Todavía ir con un Eevee me parecía que me lo iban a reventar. La verdad. Tyrund. Entonces digo... Pues mira, lo evolucionamos a Umbreon. Que era mi segunda opción. Y es un Pokémon que también me gusta un montón. Y... O sea... Me las corto directamente. Martillazo mejor. O incluso Vao Gélido. También estaría muy bien. Tengo dos ataques buenos. Y voy justo a por el... A por el maldito pulso... Pulso Umbreon. Pero bueno. Bueno. También te digo. Pulso Umbreon. Ahora que es un... No ibad. Pulso Umbreon. Ahora que es un... Un Umbreon. La verdad es que está bastante bien. Venga, Matthew. Vamos con Matthew. Matthew tiene el rol... Espérate. No vamos a cagarla por si acaso. Matthew, si no recuerdo, tiene el rol de enfermo. Es decir. No podríamos usar su cuarto ataque. Que es... Manto Espejo. Efectivamente. Pues... Adelante. Joya de Luz. No tenemos ningún problema con... Con Joya de Luz. Adiós. No iba... Pokémon que también me gusta mucho. Un montón. Tío. Este tipo de Pokémon así. Eh... No ibad y los Pokémon de tipo dragón. Es que me gustan todos. Continuamos. Venga, Matthew. Adelante. Tú solo. Tú solo. Venga. Ahí está. Joder. Nunca te uso, Matthew. Venga. Tú solito. ¿Cuándo evoluciona Matthew a Tirana y Tarrali? De 50 y pico, ¿no? Sí que es cierto que las evoluciones en este juego están facilitadas. En el sentido de... Pues igual. En vez de evolucionar al 50. Evoluciona al 42. Eh... Así que. Lo de los niveles de este Pokémon. Tendría. O que mirarlo en el archivo del juego. Fósil coraza. ¿Qué me ha dado un fósil? ¿Qué me ha dado un fósil? ¿Qué me ha dado un fósil? Te como la boca, tío, niño. ¡Hostia! ¡Nuevo Pokémon! Fósil coraza. Grande. Grande. ¿Cuándo consigo vuelo? Porque es que obviamente ir hasta allí va a ser una matada. Vuelo en Pokémon X. Porque obviamente cuando me voy a ir corriendo. O volando. Mejor dicho. Al... Al donde se revive. Eh... Sí, pero obtención. Tío, no me pone obtención. Mmm. A ver. Obtención. Te lo ha entregado el profesor Cipres en la estación del Monorail de Ciudad Témpera. Cipres en la estación del Monorail de Ciudad Témpera. Cipres en la estación del Monorail de Ciudad Témpera. Cipres en la estación del Monorail de Ciudad Témpera. ¡Cipres en la estación del Monorail de Ciudad Témpera! Pero hasta que no consigamos la cuarta medalla no vamos a poder revivirle. Por mucho que tengamos vuelo. Porque no vamos a poder usarlo fuera de combate, ¿verdad? Bueno, vuelvo a poner el dedo que lo he quitado. Bueno... Hasta la cuarta medalla no vamos a poder revivir ese fósil. ¡Pero hostia! ¡Fósil Coraza! Que en sí sería la pre-evolución del Bastiodon. Que no me acuerdo cómo se llama la pre-evolución. Pero está randomizado. Así que puede ser cualquier Pokémon. Ya hemos visto que están randomizados por lo menos los dos primeros fósiles que hemos tenido. ¡Hostia! Es que, claro, no me lo esperaba. Y es como, hostia, qué ilusión. Vale, fallamos. Golpe un brío. ¡Pah! Y me quitas una mierda. Si hubiese sido un Eevee, me habrías hecho algo de daño. Pero ahora que soy un umbrío. Adiós, Swapet. Descansa. ¿Cuál es el siguiente que tienes? A ver, dime. Es que ceñí, tío. Hitmon-chan. ¿Qué hago contra Hitmon-chan? Pues, pues no sé, la verdad. ¿Qué puedo hacer yo contra Hitmon-chan? Es que no tengo nada de tipo volador o psíquico. Puño dinámico, evita el ataque. ¡Uh! Ese puño dinámico, tío. Encima el sube la velocidad. Bueno. Bueno, ese puño dinámico. Por favor, no te quedes dormido en muchos turnos, ¿eh, Stranger? Solo te pido eso. Que no te quedes dormido en muchos turnos. ¡No! Crítico, tío. Crítico y me confunde. ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Buah, buah, 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 eh! El Hitmon-chan. ¡Buah, el Hitmon-chan, eh! Vale, evita el ataque. Es que veniendo aquí es una vaquita, una mierda. Es más rápido, tío. No me mates. No, 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 no. ¡Ah! Vale. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! ¿Aguántalo? Lo aguantas, lo aguantas, Melkin. Lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas. No, 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 no. ¡No! Tengo que comprar hiper. Tengo que comprar hiper pociones, eh. ¡Ah! Tía, ¿por qué fallo? ¡Ay, por Dios! Con lo que habría... ¡Uh! Con lo que habría sido... Vale. Con lo que habría sido, tío, si no hubieses fallado... Bueno, fallado no, peor. Herirte a ti mismo. Falla, falla, falla él. Y nosotros no. Nosotros no. ¡Nosotros no! Ahí está Melkin. De luminosa a nada. ¡Hostia! Vale, ya estamos, eh. Ya estamos. Ciudad Témpera. Hombre, uy, ¿qué tienes en la cara? ¿Por qué tiene dos manchas en la cara? ¿Tenía dos manchas antes también? No me he fijado, pero tenía antes dos... ¿Por qué tiene...? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has caído en un charco de barro? ¿Tienes manchas en la cara? ¡Calm! Pasuri, te has retado un combate en las puertas del gimnasio, Pokémon. Ven a verme cuando estés preparada. Nunca. Esa amenaza, tía, de... Esa amenaza de... De decirme que me he retado un combate. Me acuerdo cuando era un chaparín mucho más pequeño que tú. Vi en la Bahía Azul un enredador con un Anfaros sorprendente. Aquello me marcó. ¿Cómo mi Anfaros? Mi Melkin 2. Vale, a ver, lo primero de todo vamos a ir a curarnos, ¿eh? O sea... Ah, pues no, es por aquí. Lo primero de todo vamos a ir a curarnos. ¿Dónde está el centro Pokémon? Hola. Uy, ahí está. ¿Qué quieres tú? ¿Qué te pasa aquí? Hola, jovenzola. Vamos a jugar a... Pon tu cara bonita. Me lo he inventado yo. Te voy a hacer una pregunta. Pon tu cara bonita. Si la aciertas, te ganarás un regalo. No lo olvides. No lo adivinas. Pon tu cara bonita. ¿Te atreves? Sí, vale. Ah, sí. Pues me ha gastado una pregunta. Sabrás cuál es el movimiento que voy a describir a ver si aciertas con tu cara bonita. Permíteme... Permíteme durante cinco turnos que los Pokémon más lentos sean los primeros en actuar. Se ha cerrado, ¿no? ¡Ole, ole, ole! Muy bien. Lo permitió los deuda. ¡Oh, MT! Me imagino que a estas alturas no te tendré que explicar lo que hace, ¿no? Aligerar. ¡Oh, mañana también! Buah, mañana vengo, ¿eh? Mañana vengo, maja. Mañana vengo. ¡Oh, oh! Hombre, sí vengo mañana. ¡Hombre, sí vengo mañana! No, no, no me ha gustado, ¿eh? Que lo sepas. ¡Nah! Pero mañana vengo. ¡Hombre, sí vengo mañana! Oh... ¿Dónde está el centro Pokémon en esta ciudad? ¿El centro Pokémon de esta ciudad? Tiene que haber un centro Pokémon en esta ciudad. ¿Hola? Anda, mira, una de esas entrenadoras viajeras que se dedica a recorrer Calos. ¡Qué duro tiene que ser eso! ¿Vale? ¿Pero no me curas? ¡No me cura! ¿Pañuelo seda? ¡Ona, muchas gracias! En mis tiempos reuní un montón de pañuelos seda con este para mi mujer. ¿Vale? ¡No me curan! ¡Ah, espérate! ¡Claro! ¡Espérate, espérate! Que tengo que tomar esto. Que si tomo esto, me llevan a la otra parte de la ciudad donde está el gimnasio, donde está... ¡Vale, es verdad! ¡Hola, basurilla! Enhorabuena. Si no me equivoco, has conseguido todo lo necesario para la mega evolución. A ver, repasemos. La megapierra para el Pokémon, el megaro y el... Para el entrenador. Y por último, un vínculo fuerte entre ambos. ¿Un vínculo fuerte? Se trata tan solo de una suposición, pero ese vínculo que he mencionado es la clave para activar el nuevo tipo de evolución. Quizá te preguntes que un vínculo y por qué... ¿Por qué es un vínculo y por qué tan solo es posible la mega evolución en la región de Kalos? Por ahora son casi todo incógnitas. Quizá no esté relacionado al absoluto, pero ¿qué me dices de los Pokémon legendarios de la región de Kalos? Tan solo existen aquí. Por eso quizá no se dé la mega evolución en otras regiones. ¿Cómo que no? Esto, el caso es que no había caído en eso. Interesante. Cada día que aumentan las incógnitas que hay que estudiar e investigar. ¡Qué emocionante! Uy, perdón, estoy conversando... Esta conversación me resulta tan fascinante que casi me olvido que has venido hasta aquí para entregarte esto. Surf. Ah, vuelo, perdón. Vuelo, vuelo. Que surf ya lo tengo. Que es verdad, que vuelo. Vale, que sí. Vale, que sí. Lo que tú digas. Eh, tienta. Cuando me preparo para actuar, intento buscar algún tipo de vínculo que me permita conectar a la profundidad... Hostia, 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 que turra, ¿no? Joder. Si quieres montar el monrame, primero has de pasar por el mostrador, por favor. Ah, perdón. ¿Sí? ¿Y pa' qué coño está ese tío trabajando ahí? ¿Pa' qué coño está ese tío trabajando ahí? ¿Pana? Joder, qué sueldo más fácil de conseguir, ¿no? Hostia. Vale. Pues vamos a dejar por aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Pokémon X Apokaloc. Episodio... Bueno, espérate. Es que quiero salir a ver si hay diálogo. Vale, aquí está el centro Pokémon. Ahora sí, que sí. Tío, que quería curar a mis Pokémon. Lo dicho, espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Pokémon X Apokaloc. Qué episodio un poco frenético al final con ese maldito Hydreyo. Luego con ese maldito Hitmonchan. Uf. Y luego todos los cortes que he tenido que hacer. Perdonad por eso. Pero bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio. Que les a like, que os suscribáis, que les de la ayuda para que nada crezca. Y nos vemos el próximo día investigando un poco la ciudad. A ver si hay algo que hacer. Intentando a ver si podemos capturar Pokémon aquí en esta ciudad. Y si no, pues ya directamente yendo con calm. Así que recemos que nos toque un apocalipsis bueno e interesante. Y pues creo que ya metiéndonos en el gimnasio. O sea, creo que no hay mucho más. Ya miraré luego el comentario que nos dejó Q. Para saber el máximo nivel del Pokémon de este gimnasio. Pero yo creo que ya nos tenemos que meter. Que no hay mucho más que hacer hasta la cuarta medalla. No lo sé, lo dicho. Lo veremos todo en el próximo episodio. Así que nos vemos pasado mañana o cuando sea. Con el nuevo episodio de Pokémon X Apokaloc. Así que nada más. Adiós.